chicos vamos a continuar con nuestras clases de arte el día de hoy vamos a necesitar estos elementos que estamos viendo en pantalla pinceles crayones aguas sus acuarelas un trapito y su cuaderno de arte un lápiz también y esta hoja que les mandé con el dibujo de la muñeca lele que en este momento mientras trabajamos les voy a decir de qué se trata y una hoja yo voy a utilizar esta hoja que nos va a dar cierta textura para marcar con nuestro crayón y este mantel miren este es un mantel para la mesa un mantel individual que tiene textura como si estuviera tejido y eso nos va a ayudar a darle textura a nuestro proyecto del día de hoy bueno lo primero que vamos a hacer es humedecer nuestras pastillas yo voy a usar este pincel y voy a mojarlo y con el pincel mojado pues voy a humedecer algunas de las pastillas que creo que voy a utilizar para darle color a la muñeca y voy a reservar por aquí a un ladito a tener las listas ya húmedas para trabajar cuando necesite trabajarlas miren ahí se ve la humedad en la pastilla y bueno pues esta es la forma en la que vamos a humedecer la pastilla porque vamos a pintar directo de la pastilla vamos a hacer la técnica seco sobre seco y enseguida vamos a tener listas unas tijeras y nuestra hoja para recortar tal cual por fuera de la línea negra a nuestra muñeca otomí lele que en lengua otomí quiere decir bebé y bueno pues como les decía vamos a pasar la tijera para recortarla justamente por fuera de la línea de esta manera hasta recortarla toda y bueno pues aquí la tengo ya recortada y también la voy a dejar por aquí a un lado lista para cuando necesite usarla bien ahora voy a marcar una línea de horizonte a lo ancho de mi hoja de esta manera es más o menos por la mitad no importa que no quede perfectamente derecha y lo que voy a hacer es usar la hoja que les mostré la hoja del árbol que les mostré al principio que está muy texturizada miren ya hemos hecho esta técnica antes al principio del ciclo escolar y bueno pues ahora es momento de reforzar lo aprendido la voy a colocar justo abajo de mi hoja de papel y de esta manera con mi crayón acostado el blanco voy a frotar para que la textura de mi hoja quede marcada con la cera del crayón y la hoja la voy a estar moviendo varias veces por todo el espacio de la mitad de arriba de mi hoja para que quede muchas veces marcada la textura de la hoja no importa que quede encimada no importa que quede en en diferente posición en diferente dirección en diferente inclinación lo que voy a hacer es llenar con estas marcas toda la mitad superior mi hoja y y y y y y y y Música Y en este momento estoy ya terminando de marcar esta mitad de mi papel Y miren como se ve un poco brilloso a través de la cámara Esa es la marca de mi crayón blanco Y lo que voy a hacer enseguida es con este morado Y mi mantel individual que está como tejido Lo voy a poner justo debajo de mi hoja De esta manera Y voy a marcar la parte inferior de mi papel Es decir la mitad de abajo De aquí para abajo Con mi crayón acostado como lo hice con la hoja del árbol Y mi crayón blanco pues ahora con este crayón morado Ustedes pueden utilizar el crayón del color que quieran Yo voy a utilizar este morado o violeta Y eso sí hay que ponerle bastante fuerza Primero comencé de manera horizontal Ahora lo hago de manera vertical Y también puede ser de manera circular Aquí lo importante es que no se nos mueva El mantel que está abajo Ustedes lo pueden hacer Tal vez en una pared que tenga textura Si no tienen un mantel como el mío Lo pueden hacer incluso con una tela El tejido de las telas También se pueden marcar O incluso poniendo algunas monedas por debajo Y pasando de esta manera el crayón Se van a marcar los círculos de las monedas Y ustedes pueden ver Tal vez hasta incluso el piso El piso tiene mucha textura Puedo poner mi hoja Y encima pasar mi crayón Para que la textura del piso Del suelo De tal vez alguna pared Se quede Marcada su textura Con la ayuda del crayón Usándolo de esta manera Y miren En este momento lo voy a retirar Porque yo creo que ya es suficiente La marca Que dejó Color y textura Y bien Voy a la parte de arriba Porque no hemos terminado Con la parte de arriba Lo que voy a hacer es Pasar un pincel muy Muy mojado Aquí miren Voy a hacer Este efecto de húmedo sobre húmedo Pero sobre la cera Primero lo humedecí con agua limpia Después estoy colocando un poco de mi azul De mi pastilla que estaba húmeda ya En este momento lo mojé solamente con agua Y de esta forma voy arrastrando el color Otra vez puse solamente agua Y voy a poner un poco de color Y voy a poner un poco de color Si se fijan No utilicé todo el tiempo la pintura Estuve intercalando Con agua limpia Mojando mi pincel solo en agua limpia Y de esta forma voy distribuyendo el pigmento A lo ancho de esta mitad de mi papel Que le corresponde este efecto Y miren como quedó marcado Ya una vez seco Hay que dejar secar Eso sí Ahorita yo adelanté el video por la edición Para que ustedes vean Miren como se marca La estructura de la hoja del árbol Ahí con varias veces que lo encimé Y también la textura De mi mantel individual Y de esta forma tengo dos texturas diferentes Lo que voy a hacer enseguida Pues es pegar a mi muñeca Lele que En este momento voy a contarles Un poquito acerca de esta muñeca Aproximadamente hace 40 años Estas muñecas salieron a la luz Porque una comunidad En el estado de Querétaro Se organizó Para fabricar y vender estas muñecas Pues era Un colectivo de mujeres Que tenían la necesidad De salir adelante Eran mujeres solas Que no tenían el apoyo De nadie Y entonces ellas se organizaron Para fabricar estas muñecas A mano completamente Y venderlas Las muñecas En realidad Tienen un origen otomí Es por eso que se llama Lele Porque en lengua otomí Quiere decir bebé Y estas muñecas Estas muñecas Pues prácticamente Han dado la vuelta al mundo Bien Lo que voy a hacer ahora es Pintar mi muñeca Con La acuarela Directo de la pastilla Es decir Nosotros humedecimos Algunas pastillas Al inicio de la clase Y ahora están listas Para ser utilizadas Entonces Aquí no hay más que Utilizar la pastilla húmeda Y directo de la pastilla Va al papel seco Que es el recorte De la muñequita Para pintar Como característicamente Podemos encontrar A la muñeca Lele Y entonces Como les decía Se hizo muy famosa Esta muñeca Porque en realidad Tiene un origen muy noble Nació justamente Para ayudar A comunidades De mujeres otomíes Y esto Pues les trajo Sustento Es decir Ya pudieron tener Una vida Digna Con la Remuneración De su trabajo Es decir Su trabajo Fue pagado Justamente Por la fabricación Y la venta De esta muñeca Que es preciosa Y que también Le da identidad A prácticamente Toda la comunidad Del estado de Querétaro Incluso hace algunos años Se volvió Patrimonio Cultural Patrimonio cultural De la humanidad Entonces La verdad es que Es importante Saber acerca De nuestra cultura Y De La capacidad Que tiene Nuestro pueblo De crear De crear Distintas Manifestaciones De Su vida En conjunto Es decir Esta Muñequita Pues representa Lucha Representa Esfuerzo Y representa También Nuestras raíces Nuestras raíces Culturales Y esta Cosmogonía Es decir La manera En la que Las distintas Comunidades De nuestro país Ven la vida Bien Pues Ahora Solamente Hay que tener Mucho cuidado Para Que nuestra Muñeca Nuestra ilustración Que ve Muy bonita Combinando Distintos colores Y Bueno Pues Para esta parte No necesitan Más explicación Solamente Pues Ya saben Hay que pintar Combinar Los colores Y esperar A que se seque Para Ver el resultado Pues Bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos vemos la siguiente clase.